Pero ya pues no alcanzamos a decirlo en vivo, la muerte de la vedette Rosy Mendoza, que fue muy icónica y fue muy representativa para la época de las vedettes en México, que ahora este término se usa tanto para reírnos cuando Nurka dice no eres vedette, y es que efectivamente no cualquiera podía ser vedette. Y en el caso de Rosy Mendoza, pues fue una personalidad muy importante, muy a la par, yo creo que de Lin May, de Wanda Zeus, ¿no? De todas ellas que hasta les hicieron un documental, Jesús. El de Días de Noche, claro que lo podemos ver en Netflix, creo que todavía está, y estaba, era el grupo como Selecto, Wanda Zeus, Rosy Mendoza, Lin May, Olga Briskin, creo que también estaba. Ajá, la princesa. Y la princesa Jamal. Bueno, murió a, oye, hay unos datos que dicen algunos que a los ochenta, otros que a los ochenta y siete, yo digo que son los ochenta, ¿no? Sí, no creo que sean más de ochenta, porque pues de los setentas, ¿qué tendría? Unos veinte años, veintidós. Exacto, y eran como, pues eran todas de la misma generación y más o menos en eso andan todas, ¿no? Y bueno, pues murió el pasado viernes, lo dieron a conocer a través de la Asociación Nacional de Actores, lamentando el profundo fallecimiento de la compañera María del Rosario Mendoza, mejor conocida como Rosy Mendoza, miembro del sindicato. Nuestras condolencias a las familias, amigos y compañeros publicaron a través de Twitter. Hasta el momento, pues, se sabe que esta, este fallecimiento fue por lupus, tenía lupus, según lo dio a conocer su hija. Y bueno, Rosy Mendoza contaba con una amplia trayectoria en cine, teatro y televisión, lo que le permitió trabajar con grandes actores de la época, como Capulina, como Tintán, Mauricio Garcés, Resortes, y por supuesto, las ya mencionadas, Lin May, también Tongo Lele, etcétera. Y es que, bueno, pues, Rosy Mendoza, al igual que sus compañeras, fueron figuras utilizadas un poco como el atractivo visual en estas películas de estos comediantes, ¿no? La verdad es que me parece que se ha perdido una gran vedette. A mí me caía muy bien, se me hacía una mujer muy agradable en pantalla cada que salía. También recordemos que vivió ahí un episodio con su rostro, ¿no? Con este, el doctor del Villar, en su momento. Sí, es cierto, sí es verdad, fue de las víctimas del doctor del Villar, y tienes razón, es de las, pues, como que todas ellas, las cinco, las seis que eran, siete, no sé, muchas, como que tenían esa aura de estrellas, pero también como que eran muy cercanas cuando las entrevistaban. No sé, no sé en su momento cómo fueron, si fueron divas o eran, este, inalcanzables, pero pues ya en sus años de madurez, como que todas se mostraban, y las que quedan, pues, se muestran más sencillas con la gente. Como simpáticas, ¿no? Muy simpáticas, con mucho sentido del humor, mujeres muy divertidas. Las palabras no son suficientes para expresar el dolor que me provoca la muerte de Rosy Mendoza, mi hermana, mi colega, mi compañera de vida. Fue lo que dijo Lin May. Para el resto del mundo, Rosy era una estrella, una mujer hermosa y talentosa que triunfó como vedette. Para mí, era parte de mi familia. Empezamos nuestra amistad siendo unas jovencitas, y tuvimos la fortuna de crecer y triunfar juntas. Fue parte de la publicación que Lin May hizo a través de las redes sociales. Rosy Mendoza también participó, por supuesto, hay que recordar, en aquellas películas llamadas de las ficheras. Y, pues, bueno, de verdad, lamentamos muchísimo el fallecimiento de Rosy Mendoza. Este fin de semana, por supuesto, pues, la gente que la quiso ir a despedir, sus amigos, sus fans, la prensa que la quiso ir a despedir, pues, tuvieron la oportunidad de hacerlo en una funeraria de la Ciudad de México. Rosy Mendoza murió este fin de semana de los últimos fallecimientos. Un año muy fuerte para pérdidas en el espectáculo mexicano. El 2023 fue durísimo. Se fueron figuras emblemáticas en sus áreas, desde Polo Polo, Chabelo, Rebeca Jones, Andrés García, gente que no esperábamos como Julián Figueroa. De verdad, fue un Talina Fernández, Ricardo Rocha. Fue un año de mucha pérdida. Y así terminamos con el embellecimiento de Rosy Mendoza. Sí, qué triste, ¿no? Sí, qué triste y qué lamentable. Bueno, pero pues, la vida sigue el inmey ahí que dice que ya casito la alcanza, pero pues, no, yo creo que el inmey estaba leyendo que tiene 71 años apenas. Entonces, como que esa frase de que ahorita te alcanzo, no, no, esperemos que no se cumpla. No aplica, ¿no? Pues esperemos que no se cumpla pronto, porque el inmey también todavía tiene mucho que dar.